Tengo un tema No puedo con los lentes y la máscara al mismo tiempo ¿Jodre? ¿Qué diablos estás tratando de hacer? No Voy a tener que dejar los lentes Últimos 20 segundos Chau Chau, chau, chau Tengo miedo Vámonos Estamos aquí, a punto de vivir la experiencia Qué experiencia, boludo Estamos viendo que no me chorén porque es a la noche Acá está la facultad La facultad de Derecho Se llama Real Self Sabemos que es una experiencia inerciva donde se hacen distintas cosas Y para llegar supuestamente es al lado de la facultad de Derecho pero no hay nada Te vemos muy rápido Sí, tenemos mucho miedo que es la real experiencia de cruzar ese escalinate que nos quedan choreando Argentina Nos van a dar máscaras, nos van a poner un tapado para que no nos veamos entre nosotros La gente sale como emocionada, está como... Tenemos opciones de lo que va a ser Al principio pensamos que era algo de sexo Sí Porque terminar en orgía Sí Después pensamos que era por eso Ya dije no puedo No, por eso dijimos que sí Ah El problema, ¿sabes cuál sería? Cuál Que de golpe vos no sabes con quién Y de golpe terminan todos los hecatombes en una orgía juntos Y está mal Está mal, pero no está mal Está mal, pero no está mal Nada que no hayamos hecho en alguna gira, chicos No Tengo demasiada información Al pantalla, todo alrededor y en el piso Entonces, es como... Por eso es inmersivo Claro Y no sumersivo Ni sumiso Porque sumiso es cuando son fiestas Que tienen que ver con el jadismo ¿Quién te preguntó? No se ve tan bien porque estamos esperando la cámara Pero están chapando uno A ver Es que está bueno para venir ahí Están chapando Piense con uno mismo Es la misma mierda Pero en inglés No, pero hay que decir que hay muchas cosas que se le ponen nombre en inglés pero que parezcan más chetas ¿Cuál no importa? ¿Cuál no importa? ¿Que esas cosas así? ¿Que si afuera es mejor? ¡Mi país! Estamos muy abiertos O por lo menos yo estoy muy abierto Muy, muy abierto Navegar entre sus nalgas A que pase lo que sea O sea, primero no se va a saber que somos nosotros Hay mucha gente porque son 150 personas Quiero que te separen ¿Vos entras con tu grupo y te separan? Eso lo leí Ah, en sexo Te separan Porque si no te separan vos no te separas nunca y estas siempre con el otro Por favor si venís a hacer algo con tu vieja por ejemplo Es capaz que querés hacer algo sin que te vea tu vieja Yo tengo un truco igual Sí, sí, está bien, ya, ya, basta Las zapatillas es lo único que nos vamos a ver A vos sí, sí, lo voy a reconocer por las andores y los morcegos A vos Peralta también Recién estamos haciendo historias y nos preguntamos qué haríamos cada uno de nosotros Pudieramos andar así como tapados a incógnitos Incógnitas por la vida ¿Y qué harían? ¿Qué dijeron? Yo espiaría a gente, dije pero se van a dar cuenta que estoy ahí y me van a llevar preso Matar dijiste vos en un momento Yo pregunté si quedaba muy fuerte decirlo Matar gente Matar a gente, matar niños Matar abuelas No, no, no En serio les digo En serio les digo que haría Yo dije ir cantando, siempre me gusta yo en la calle voy talareando Me gustaría ir cantando como bien arriba, ¿me entendés? Como cuando tú empiezas ojalá nunca Jujiste a cantar a la niña, estás feliz Muy legal todo Sí No está tu identidad ahí, puede hacer lo que quieran Pero qué cosa ilegal, ahí tocando culos, boludo Robaría la espalda del vendedor Eso No, al vendedor le vende droga Sí Pero fue el vendedor Justo te aprovechás de alguien que no tiene La conciencia la seguís teniendo El tema es que vos seas un inconsciente Capaz que ese vendedor le vende droga a los niños después también No, están suponiendo una banda de cosas de un pobre vendedor O sea, no saben Hay un montón de gente que le vende paltas que le vende droga a los niños Para mí las florerías de Buenos Aires están abiertas 24 horas, me parece sospechísimo Las cosas como son Yo lo que dije es que haría como medio Los políticos lo saben y los periodistas también No, nadie lo sabe Y hacen todo esto Es mentira Esto es una movida política Yo lo que tengo muchas ganas es hacer, onda, intervenciones, mimo o asustar gente, hacer cosas así Y espero poder correr rápido por si quieren quedar atroz ¿Va a haber que hacer cosas? No, no, no No creo que tengamos que hacer esas formas con toda la sienta Sí, 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 perdón Alguna cosa que tengo que decir Hay consignas claramente Es lo que creo yo Sí, sí, para mí Para mí va a haber juego Ay, por favor ¿Qué haces? Sí, miren esto Esto está pintado Chicos Esto es un alto graffiti ¿Pueden creer? De hecho con pintura de Sinte Plus Con pintura de Sinte Plus Porque con Sinte Plus Tus graffiti quedan mucho más prolijos Aguante Sinte Plus ¿Quiénes son? Una cosa que es importante que yo leí Vos sos anónimo una vez que cruzas la puerta Y una vez que salís ya no lo sos más Porque hay gente que sale loquito Por ejemplo No Acá somos nosotros Cuando cruzas la puerta sos anónimo Antes venís y venís de trampa por ejemplo Y... Claro No sos anónimo No sos anónimo Ahí te va a ver seguramente No hay un lugar para escapar Los hecatombes te van a filmar seguramente Esas son malas noticias Si imaginen que de repente Las máscaras están como más permitidas O sea o mejor vistas Como si fuera barbijo Usas toda una máscara entera Sería muy random la vida Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Vamos a buscar nuestros... Nuestros outfits Vamos a por el lío Vamos a por el lío Vamos a por el lío Vení, seguime A ver Si, están muy buenos Ah, mirá Human Inversive Experience Claro, es que es inmersivo Porque hay como pantallas a todo alrededor Ah, es verdad Y va a haber música manija Yo me viene escuchando electrónica todo el viaje Así... Porque me... Me inspiró Me inspiró la música de... Tiene un detector de metales Chequen Arau Falta uno, no? Si Si, el chico misterioso Ahí está el chico misterioso Ay, cosita, mi vida Acabamos de pasar un detector de metales Parece una tontería Pero después de flashear un poco la purga Y eso me siento más seguro Como que sé que por lo menos nadie Nadie tiene un cuchillo Eso es mucho, muy importante Que simpático Me cagaron, pueblo Si mi lo abajo la técnica de Gino De detectar los pies Nos ponen cobertura en los pies por altura por altura no me deja sorprender que poste hay gente de todas las edades re loco había hay unos 50 y podríamos hacer voces distintas cada uno o tonadas pero a mí no me gusta cuando uno va a una obra de teatro por ejemplo y te agarra y te hacen partícipe de la obra es que justamente por eso si no puedes hablar no tienes la cara o sea no hay facciones que te queda todo solo el cuerpo para expresarte que vas a bailar chicos tengo una forma de violar el sistema hacemos un gesto hacemos así porque nadie hace si vemos que alguien hace así somos uno de nosotros pero tú eres una persona inteligente cuando entremos agarramos nos tiramos al piso y hacemos 27 burpees dale si falta uno no se preocupe se hace solo 15 ponele después que no somos nosotros uy suena lindo deja que me ponga unos jeans está entrando la gente ahora es la hora es el momento es el momento no hay otra forma seguir o adiós jamás pensamos que el regalo es un error tienes que trabajar mucho en afinación puertas al campo es realmente grave hace un rato empezaron a caer gente todos conocidos o por lo menos míos del ambiente del baile baile urbano mucha hip hopera hip hopero así que no sé por qué pero están todos acá nos van a matar nos van a matar sabía que los hip hopero se querían quedar con nuestro canal oye me lo pruebas y me lo sostienes acaba de llegar coty una tiktoker van a matar a influencers ¿dónde está coty? una ejecución pública coty no es el que hace nada de esto ¿todo esto es pensado para asesinar? oye Lucas creo que acabo de saludar para ese grupo saludé a una chica y parece que no era saludé y la chica miró como diciendo ¿quién me saludas? ¿quién es este de lo que me saluda? ¿quién es este paqui que se piensa que me puede saludar? no pero no sé lo incómodo que fue o sea ¿me quiere levantar? ¿me quiere por lo incómodo? ¿qué sé yo? mira lo que me pregunta este pedazo ¿qué sé yo boludo? ¿qué pedazo? estamos muy marijos con esa frase si tenemos que dejar de hacer ese chiste por al menos por dos meses ¿hay tres filas? ¡ahí entramos! si nos ponemos todas las mismas filas nos van a separar así que fue un gusto ¡esasol! ¡esasol! van a asesinar a todo aquel que tenga más de 10.000 seguidores chico yo traje un cuchillo un cuchillo de madera estaba re loca ¿está loco? lo tenemos que matar voy a dejar la cámara porque tenemos que dejar todo no se puede filmar ¿ya están entrando? no bueno listo chau 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 nos vemos a la salida y les contamos que onda si es que estamos vivos hazır unos momentos despues a mi me tocó el botón de refresh tengo miedo de abrir la caja y refrescarme y estamos en una sala donde está todo el mundo y tenemos unas mascaras y un cofre al frente nuestro Que el cofre seguramente es del mameluco Y nosotros tengamos nuestras cosas para guardar después Pero hasta todo el mundo está como súper silencioso Todo separado, así como con poca distancia Y nos separaron a todos Como que desarmaron todos los grupos Bienvenido a Río Soda Bienvenido a Río Soda Bueno, últimos 5 minutos Nos tenemos que vestir Nos dieron las instrucciones Dejamos todas nuestras cosas Y listo Tenemos botas, guantes también Y la capucha con la máscara puesta por arriba Mucho énfasis en eso para que nadie se le caiga eso Y se vea el pelo Vamos a dejar todas nuestras cosas Nos dan esa besita Ahora sí, nos vamos adentro Ya dije 3 veces eso y no lo hicimos Ahora sí, ahora dejo la cámara Tengo un tema No puedo con los lentes y la máscara al mismo tiempo Pos y quitos cerrá la boca A ver, ¿cómo puedo hacer? Podre No vas a poder No Voy a tener que dejar las lentes, no lo puedo tener al mismo tiempo que la máscara Qué cagada, o sea, la voy a rompera Y no, últimos 20 segundos 20 segundos Chau Chau, 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 chau Una vez que entramos al lugar no nos dejaron filmar nada y nos pidieron no contarles mucho para no spoilear Básicamente es una voz que te va guiando con consignas para que te vayas, entre comillas, liberando Te hacen conectar con vos mismo y con los demás Y a exponerte un poco aprovechando que sos una persona totalmente anónima Experiencia dura entre una hora y una hora y media Consejo, no lleve mucho abrigo porque los trajes dan calor y hay que moverse bastante Tremendo guacho, tremendo guacho Estoy muy chivado Yo sabía que iba a estar dispuesto a darlo todo Pero me entregué la experiencia 100% Era muy para mí, boludo Sí, sí Lo supe desde que vi el flyer igual Apenas el chico misterioso nos tiró la idea Yo dije, quiero coger La gente tuvo una ventaja extra sobre mí ¿Cuál? Que yo estaba sin lentes Ay, que hijo de puta Yo vi un 20% de lo que veía el resto Estoy bastante miope ¿Qué tenés que hacer? Tratar Bueno, no veía mucho los ojos de las personas ¿Las caras? Olvídense, yo no veo un restimulo de cara A esta distancia, sí Igual era la idea tampoco que no puedas ver mucho Que soy defectuoso, que vine fallado de fábrica Los lentes de contacto de la cara trae Sí, y todo esto lo hice desenfocado Esto es el bloqueo, ¿no? O sea, me llevo unos melucos, me llevo los guantes Todo, todo, todo Todo, esto es todo ¿La máscara también? Sí No, sí ¿No dijo que dejemos la máscara ahí adentro? No, no Ay, mira, la chica de la guía Creo que nos tenemos que llevarlo todo Acá van a decir, el traje y la máscara son todos Te lo puedes llevar Sí Vamos, Menem Menem lo hizo ¿Qué? Te tengo que confesar algo Mate al chico misterioso No Adentro No Me confundí El chico misterioso dijo que se tuvo que ir de la ansiedad Sí Literal, se fue a la mitad de la experiencia Porque lo estábamos buscando Y digo, ¿dónde está el chico misterioso? ¿Dónde está? Y no está, se había ido a la mitad de la experiencia En el momento se pone como medio turbio O te expone O expone a los demás Y te da como una cosita así, medio Algo en mí me da vergüenza Aunque sabés que no había forma de que sepan que soy yo Yo me entregué mucho No me dio vergüenza nada Confié mucho en que sea muy anónimo Me tuve mucho contacto Y no sé, ¿ustedes chaparon también, chicos? No, mentira, mentira No, 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 no Tuve una conexión muy buena con un ser No sé si era chico, chico Que mucha energía ¿Está para hacer esto una vez por semana? Yo creo que una vez por mes lo hago De verdad, ¿eh? ¿Me gustó? Ah, me gustó, me gustó Yo siempre lo que decían Si querés, porque te dan la opción de no hacerlo Yo no lo hice Se dice lo que eran como obligatorio Alguno, alguno Y por ejemplo el de oler lo hice Pero hice como que olía Les propongo seguir esta conversación afuera Donde no hay música y no estamos gritando Al principio me dio muy tétrico todo Vernos todos así, iguales Me dio a juego el calamar Me dio algo secta Que me dio un poco de miedo Que loco eso es lo que a mí más me gustó Mentira A mí lo que más me gustó fue lo visual Y ver que todo se podía en cualquier momento Transformarlo con un cuchillo Y matar a todos Eso me gustó Están locos Al principio Crocé miradas con un chabón Su mirada con la máscara Imagínense Fue como Yo sentí esto Sí, sí Te voy a asesinar Eso es cierto Me pasó con un chabón así Era ese Era el de asesino Medio alto Para mí Hay algunos que son como actores Y yo dije Esto puede ser medio complicado Había uno alto Que se sumía Casi mucho Ese me asustó Porque fue muy al principio Y yo no sabía En qué se iba a convertir esto Sí Yo tuve mucho contacto físico Puedo decir Ah, sí No, yo no me animé tanto ¿No se animaron ustedes? El único contacto físico En un momento No te quedaba otra Que tener contacto físico Y mirar al otro a la cara Ahí no me quedó otra Pero sí te daban la opción De seguir más Yo no me quedé quieto Dije No me muevo Y vi que la otra persona Se movía más Yo dije Yo no me muevo Hasta acá Hasta acá Hasta acá vi todo El momento que tenés que bailar Era como Ahora sí querés bailar Fue como No tengo ganas de bailar Uy, pues me llevo A mí me llevo Muy bueno Y me anime Cuando me llevo No, fue como Bueno, a él le sirvió Me anime porque era tipo Uy, no, yo estaba en serio A él le vi al frente Fue como que le hice así Me saludó Empezamos a hacer cosas O sea, nos reconectábamos Y cuando fue como Conectar con la mirada del otro No sé qué Máscara con máscara Estábamos Ah, re cerca llegaron No, literal Máscara con máscara Y nos quedamos en risa O sea, realmente Tuve muy buena conexión Ah, tuviste conexión Porque te hubiera tocado yo Que me ibas a poner No, mal Ni corto la chota, boludo ¿Verdad decir que conociste el amor? Sí, obvio Yo ya conocí el amor Debo decir que ya conocí el amor, chicos Ok, ya sé por dónde va esto Si tuviera que puntuar esta experiencia Experiencia hecatombe Un 9.50 A mí me gustó mucho, eh Lucas, ¿qué puntaje le pones? Lo recomiendo Yo le pongo un 7 Porque no me animé tanto Y voto Secreto es un Que lo decide, Edito Bueno, le voy a poner un 7 Me parece que está bien Por lo que yo viví Parece muy bien hecha Super pro Todo 10 puntos Siento que a mucha gente Le va a encantar La experiencia que tienen que venir Y vivirla por ustedes mismos Se juega mucho con recursos tecnológicos También Con sonidos Imágenes Que realmente suman Y se nota que están muy bien pensados Muy bien Muy prolijo ¿Nos le pedimos? Gente, nos le pedimos Les dejamos para que comenten ¿Qué harían ustedes Si fueran anónimos? Por ejemplo Si estuvieran con este traje en la calle ¿Qué harían? Nadie va a saber que son ustedes Lam Ay, pero te faltó el traje Una cosita Acá hay videos Para que puedan ver La experiencia que atomen Un poquito más viejos Que capaz que se perdieron Porque llegaron tarde al canal Bueno Pasen y veanlos Suscribanse Le ponen me gusta Y comen Le ponen En boqui No me ven 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 Gracias.